La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido llamada la madre de los Andes, pues después de ella comienza la cordillera que va hasta el sur de Chile. Es la serranía litoral más elevada del mundo. El pico Simón Bolívar de 5.775 metros es el más alto del país, a sólo 30 kilómetros de la costa. La sierra contiene todos los climas del trópico desde el mar hasta lo poco que queda de nieves perpetuas. Por esta singularidad es el hábitat de una gama muy variada de especies vegetales y animales. Además contiene vestigios de civilizaciones pasadas que todavía no han revelado todos sus misterios. Por todo ello, la sierra ha sido desde la llegada de los españoles un territorio expuesto al pillaje y destrucción que incluyó la masacre de los pueblos nativos. La violencia en la sierra se ha vivido también en la historia reciente del país. Por su cercanía al mar y sus bondades para evadir a las autoridades, la sierra se convirtió en el centro del boom de la marihuana de los años 70. La caída de marihuana crece aproximadamente hasta 3 metros con 50 centímetros y es considerada por los expertos en que es de la mejor calidad y la que más demanda tiene en los Estados Unidos. La caída de los precios de la marihuana, su fumigación con glifosato y la destrucción de pistas clandestinas a principios de los años 80 crearon tensiones entre el gobierno, narcos e indígenas. En los 80 aparecen el primero de tres frentes de las FARC y los primeros grupos paramilitares. También llegaron frentes del ELN y del EPL. Los guerrilleros pintaron frases alusivas a su movimiento en las paredes de Minca y emprendieron la huida. En los 90 se presentaron 564 acciones armadas de la guerrilla en la sierra contra la infraestructura, principalmente los puestos de policía. Para el 2001 no quedaba un solo puesto de policía en la sierra. Entonces reaparecen los paras con Jorge 40 en la zona sur alrededor de Valledupar y Hernán Giraldo en la zona norte. La lucha con la guerrilla degeneró en masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones, campos minados y el desplazamiento de al menos 144 mil personas. Ante esto las fuerzas militares crearon un batallón de alta montaña con 1300 hombres en el año 2004. Samuel Salinas es el comandante desde hace seis meses. ¿Hay guerrilla hoy en la sierra? En el departamento del Magdalena, particularmente en la sierra nevada, no se encuentra un solo guerrillero. Por supuesto el batallón y el ejército nacional tiene desplegada a todas sus tropas en los corredores estratégicos de estos bandidos para que no haya presencia alguna. Y si piensan volver estaremos prestos para reaccionar. Las cifras de cultivos ilícitos no son confiables pues el cultivo de coca es legal para los indígenas, circunstancia que aprovechan para camuflarse los narcotraficantes. Luego de la desmovilización de los paras en el 2004, ellos mismos volvieron a la sierra desde el año siguiente convertidos en águilas negras, urabeños, luego en giraldos, después en rastrojos y ahora forman parte del clan Úsuga. A pesar de la aparición de las bandas criminales, la seguridad ha mejorado sustancialmente en la sierra y nadie se acuerda cuándo fue el último incidente con la guerrilla. Sin embargo, la sierra sigue siendo escondite para secuestrados, bandidos y lugartenientes de los paras. Hoy se respira una alta tensión en medio de extorsiones y amenazas que subsisten en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!